Don Daniel Durón es la máxima autoridad secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras, de la CGT. Don Daniel Durón acepta una llamada telefónica de noticiero hoy mismo y la pregunta es clara, don Daniel, y precisa, ¿qué va a ocurrir mañana aquí en la capital y a nivel nacional en conmemoración del Día del Trabajo? Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad. En realidad, en efecto, va a acontecer lo que normalmente ha sucedido en los últimos 15 años, por decir algo, un marco unitario, totalmente unitario. Va a haber desfiles en Coloma, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Dalí, en Copán. Normalmente, Ricardo, en donde se conmemora a nivel nacional este primero de mayo y todos los primeros de mayo de los años anteriores y los venideros, porque es una conmemoración que no podemos nosotros desaprovechar para ir a la calle a reclamar por los temas que históricamente reclamamos y nuevos reclamos que aparecen cotidianamente en relación a los problemas que sufren los trabajadores y el pueblo hondureño en general, Ricardo. ¿Hay algún tema, don Daniel Durón, que aglutine el sentir y pensar de los trabajadores en este momento? Sí, hay un tema específico. Bueno, además de la situación de violación a derechos, de la imposibilidad que generan los trámites para crear nuevas organizaciones sindicales, el tema del costo de la canasta básica que es histórico, el incremento abusivo de que hemos sido objeto en energía eléctrica, este mal control y lo que se maneja en relación a los impuestos, en relación a los combustibles. Y básicamente hay dos temas puntuales, Ricardo, que es le vamos a entrar de lleno a partir de este primero de mayo para revertir esta ley de trabajo por hora en el país, que ya mucho daño ha hecho y que vamos a iniciar una lucha frontal para lograr al final que esta ley se logre derogar en el país porque es totalmente lesiva a los trabajadores hondureños. ¿Y el otro tema? El otro tema en la canasta básica es el tema de los combustibles, es el tema de la energía eléctrica que está haciendo estragos, básicamente, en la zona residencial. Sí, pero son temas de año tras año, pero el que usted diría que es como un punto aglutinador del interés de los trabajadores para el día de mañana es la derogación de la ley del trabajo por hora. De la ley del trabajo por hora. Ese diríamos que es el punto principal del discurso de mañana, de las consignas mañanas, aparte de los colaterales. Aparte, correcto, Edgardo, sobre los combustibles, lo que le dije anteriormente a la canasta básica, energía eléctrica, servicios públicos, estamos claros. Claro, hay un tema específico a partir de mañana, además del marco unitario, de entender, Edgardo, perdón, que los enemigos de los trabajadores no son los mismos trabajadores, sino que los enemigos están afuera de nosotros, por lo tanto hay que tener este nivel de prudencia y hacer una demostración de unidad aún en nuestras propias diferencias. Entonces, el tema, el trabajo por hora va a ser un tema importantísimo a partir de mañana en relación a nuestro programa reivindicativo. Sí. ¿Por qué diría usted, rápidamente, por favor, don Daniel Durón, así como a manera de titular, por qué se va a pedir la derogación de la ley del trabajo por hora? ¿Cuál ha sido el principal daño, el perjuicio que ha traído, en su opinión? Básicamente porque precarice el empleo, Edgardo. Restringe derechos que normalmente tiene un trabajador con contrato permanente. Por ejemplo, pierde el acceso al crédito, al seguro social. Un trabajador cuando va a un banco, para tener un crédito, lo primero que le piden es su constancia de trabajo en donde tiene que demostrar que es un trabajador que no es temporal, que tiene que ser permanente. Además, desde nuestro punto de vista, según las investigaciones que hemos hecho, están haciendo demasiado abuso con esta ley de trabajo temporal que ya a tiempo estamos denunciando y que ahora, repito, Edgardo, vamos a empezar una lucha frontal para derogar esta ley de trabajo por hora. Una cosa más, don Daniel Durón, usted sabe lo que ha pasado en las últimas 48 horas en diferentes puntos del país y principalmente aquí en la capital. Esta manifestación de mañana popular que inicia aquí en la capital, en la colonia, el sector de la granja, seguro social, la periférica, y termina en el parque central, ¿tendrá un accionar, una actitud violenta como la que hemos visto en el centro de la capital en las últimas 48 horas? Yo creo, Edgardo, que ninguna organización, y esa es característica de los sindicatos, de los gremios, de las organizaciones naturales de los trabajadores en Honduras, que nuestras convocatorias son pacíficas. Normalmente yo no he escuchado en ninguna organización en este tema que la lucha de los maestros, la lucha de los médicos es correctísima en relación a lo que se produjo por estos decretos. Y que la lucha, y perdón, y le interrumpo, y la lucha fue, desde el punto de vista del sector maestro y médico, fue correcta y el Congreso Nacional se vio obligado a hacer lo que tuvo que hacer. Correcto, y acuérdese, recuerda, Edgardo, que se había retirado el primer decreto que era altísimamente lesivo. Finalmente se hizo lo correcto, lo que se tenía que hacer. Se hizo lo correcto. Pero la pregunta es, yo por años he sido testigo de estas actividades y de las convocatorias de las centrales obreras del país y sindicatos. Ninguna ha sido desde el punto de vista de una convocatoria violenta a una manifestación con actos violentos, lesivos al interés privado y de otras personas que nada tienen que ver con estos asuntos. Se reitera ese llamado para mañana. La aspiración, Edgardo, es que sea un movimiento pacífico, altamente reclamativo, exigente y demostrativo en representatividad. De unión, de fuerza. De acuerdo. De unidad, de fuerza, de representatividad, de capacidad de reclamo, de cuestionamiento, de rechazo, etc. Es el momento oportuno para hacerlo, pero de la manera correcta. Es correcto, Edgardo, así es. Y la convocatoria, como normalmente se hace, son marchas masivas pacíficas, como siempre ha sucedido. O sea, estos temas de violencia, lo que sea, son circunstanciales, que no se enmarcan en la convocatoria que las organizaciones hacen. Pero usted sabe qué puede ocurrir, que gente que tiene el interés de la anarquía, del molote, de continuar con este tipo de cosas, se meten ahí. Hay quienes dicen que son gente del gobierno, que son los que se meten para infiltrar estas manifestaciones y crear el caos y echarle la culpa a los demás. Podría ser de uno o de otro bando. El asunto es que hay que tener el sumo cuidado, don Daniel, para que esta cuestión no se vaya a derivar en hechos violentos que afean más bien la lucha legítima de los trabajadores como la que usted está planteando, la derogación de la ley del trabajo por hora. Porque la noticia entonces ya no va a ser esa, sino que va a ser los disturbios y los hechos violentos y vandálicos que ocurrieron durante la manifestación del 1 de mayo. Edgardo, yo rectifico una vez más. Todos nuestros movimientos, nuestras convocatorias, tienen carácter pacífico, carácter del reclamo, centrado, vuelvo a repetir, es demostrativo, con poder de representatividad. Cualquier circunstancia adicional a eso no es problema y responsabilidad de los trabajadores. Eso debe quedar suficientemente claro. Yo tampoco puedo asegurar lo que pueda suceder ahí, porque esas son circunstancias que se dan y es bien difícil poderlas identificar y mucho menos controlar en un momento que se presente. ¿Y habrá participación, admiten ustedes durante estas marchas mañana, admiten ustedes, reciben la participación de partidos políticos? Lo que hemos dicho nosotros, históricamente, es que la convocatoria es abierta al pueblo hondureño general. Las mismas organizaciones de trabajadores tienen algún partido político por preferencia. Pero un político connotado, un político conocido, que quiera presentarse a la marcha, eso depende de su propia responsabilidad. Si él cree que va a ser aceptado por los trabajadores, perfecto, pero si no tiene la capacidad o no puede identificar o demostrar afinidad con los trabajadores, va bajo su propia responsabilidad. Pero repito, Desgardo, la convocatoria es totalmente abierta. Porque ya sabe usted, por ejemplo, lo que pasó con la genuina manifestación, por ejemplo, de las antorchas. Que nació bien, que fue un asunto espontáneo, voluntarioso, solidario, y después echó a perder un poco y le restó credibilidad la participación ya de los diferentes políticos. No sé si está de acuerdo. Mire, sí. Por ejemplo, Bernie Sanders, que es el candidato de los demócratas en este momento a los Estados Unidos, va a comparecer en la marcha de los trabajadores en los Estados Unidos, la EF del ECO. O sea, este no es un tema de que el político pueda participar o no. El político, además de ser político, es ciudadano. Y tiene una trayectoria de lucha de resultados. ¿Usted acepta que el político vaya con sus simpatizantes, sus afiliados, con bandera de su partido político? Mire, ellos pueden ir como el ciudadano. Las convocatorias, Desgardo, quiero ser en eso bastante contundente, es de los trabajadores. La marcha es de los trabajadores. El discurso principal es de los trabajadores. La participación en la marcha es ciudadana. Esto yo vuelvo a repetir. Cualquier político que quiera comparecer va bajo su propia responsabilidad de rechazo o reconocimiento a los trabajadores. ¿Y usted cree que en este momento hay algún político que sea aceptado por los trabajadores? No, no le podría decir puede ser normalmente o no puede ser. Yo repito, Ricardo, yo sé que usted es bien ágil en esta cosa. Pero mire, repito, el político que se considere, o un presidente, para ponerlo en un estado más alto, si un presidente se ha portado bien con los trabajadores, en el caso de Luna de Asil, en las marcas de los primeros de mayo... ¿Y hay alguno que se ha portado bien aquí con los trabajadores en Honduras? Mire, unos han habido unos que se han portado bien, otros mal, unos regular. Hay algunos que dieron cosas importantes a los trabajadores, por ejemplo, el décimo cuarto mes, algunos otros dieron aumentos salariales importantes. Pero yo creo que el espacio... Es una violencia... Pero el asunto es que el espacio mañana es de los trabajadores. Exactamente. No de los políticos. Exactamente. Es para reivindicar los derechos de los trabajadores. Es el primero de mayo. Es Día Internacional del Trabajador, y la palabra lo dice. Es una marcha de los trabajadores, convocada por los trabajadores. Y usted anuncia que a partir de mañana inicia una cruzada para lograr la derogación de la Ley del Trabajo por Hora. Totalmente. Mañana, primero de mayo, se empieza una acción, una lucha en función relacionada, orientada a liquidar o a solicitar la derogación de la Ley del Trabajo por Hora en Honduras. Solo quiero... Me dice que el expresidente Manuel Zelaya Rosales ha puesto en su cuenta de redes sociales un mensaje. Dice, mañana Día Internacional del Trabajo Libre debe acompañar todas las manifestaciones a nivel nacional en defensa de la clase trabajadora y sus derechos violados por esta dictadura de HOF. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo reacciona ante esta convocatoria y ese llamado del expresidente Zelaya? Es que yo no puedo, Edgardo, intervenir ni opinar sobre un criterio de un partido político. Esa es la posición de un partido político, como puede ser la de otro. Repito, esto ya es un criterio en relación a lo que los trabajadores pueden pensar o percibir de la participación de un partido o de un político en su marcha. Eso ya es criterio de los trabajadores. Pero una decisión particular de un partido puede ser el PINU, puede ser la democracia cristiana, cualquier partido liberal, para cualquier partido. Así es, ya esos son criterios de autonomía de los partidos políticos. Y ya, como dice usted, cae a riesgo propio de cada político de comparecer o no. Claro, usted ha visto en algunos años las situaciones que se han presentado. En algunos años han sido aceptados, otros han sido rechazados. El asunto es que, Daniel, vuelvo e insisto, mañana es el día del trabajador. Es decir, mañana es para reivindicar los derechos de los trabajadores. Y no se deben dejar de arrebatar esa bandera. Los temas que a ustedes les interesa. Por políticos, ya sea de uno u otro partido político, porque ahorita Libre o Partido Liberal son la oposición y el día de mañana pueden ser gobierno. Es decir, esta cuestión... Y los nacionalistas son los que van a querer marchar con los trabajadores. Esto es así. Los políticos, al final, usted sabe mejor que yo, porque usted tiene años en esto, terminan comiendo en el mismo plato. Y allá las bajas zonas que pasan empleitadas. No se deje arrebatar la consigna y el mensaje y el discurso en la Plaza Central por parte de ningún dirigente político del partido que sea. Mucho menos de dirigentes obreros que puedan estar de una u otra manera simpatizando con el gobierno actualmente. Oiga, bien los dos extremos. ¿Verdad? Recuerde, sí, recuerde, los partidos políticos en el poder son circunstanciales. Así es. Son efímeros. Las organizaciones de los trabajadores son permanentes. Bueno, y tan es así que han infiltrado y que han endulzado. y es contigo. Tan es así que han infiltrado, han endulzado, han enamorado a los dirigentes obreros que algunos han terminado también como diputados de partidos políticos. Correcto, pero eso no es nuevo. Eso es nuevo. Recuerde que dirigentes campesinos también fueron diputados en los meses y dirigentes connotados. Lo que nos hace falta a nosotros, Edgardo, es un poco más de estrategia en los criterios sobre la participación política. Y ojalá que mañana esto se desarrolle en todo el país como debe ser, como una manifestación correcta donde se expresan las demandas principales que tienen los trabajadores en el país. Los cuestionamientos, el rechazo que tienen a temas que consideran que son lesivos para sus intereses. Es un discurso de dos páginas. ¿Quién lo va a leer, don Daniel? Lo vamos a decidir, lo vamos a decidir. Y los reclamos, los reclamos, Edgardo, son, cuando nos dicen que es el mismo reclamo, el mismo discurso, mientras no cambien las condiciones en el país en relación a la realidad, a la crisis, a la pobreza, los reclamos se van a mantener, Edgardo, definitivamente. Le preguntaba, ¿quién lo va a leer el discurso? La vamos a decidir tempranito. Ah, ¿no lo han decidido todavía? Sí. Muy bien. Gracias, don Daniel. A la orden, don Daniel Durón es el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras.